Deep Web y Dark Web, ¿qué diferencia hay? Hola, bienvenido a Fotomatón, a entrevista número 49. Y hoy tenemos a un gran de TikTok, gran informático, él es Rafatay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Muy emocionado de estar aquí. Muy contento, la verdad. No sé, presentarte yo de TikTok, informático, como tanta tecnología. Ya, es un poco de todo ya. Ahora, de todas formas, ahora nos haces tu trayectoria. Bueno, antes de ponernos aquí a la entrevista, recordad la anterior, que fue con Juanjo, de Microelectrónica TikTok, un crack. A alguien le sonará, si ve vídeos, pues de limpiar los mandos, limpiar la consola a Play, el mando para Hasman, el famoso mando, que de aquí, que seguro que esta entrevista la va a ver, le damos un saludo. Seguro que sí. Y nada, no tiene pérdida, es un crack. De las consolas, de todo, de Microelectrónica, estuve en su tienda, ahí hicimos la entrevista y me enseñó todas las placas bases. Una pasada. Pero bueno, quien quiera interesarse y saber más de él, pues que vea el número 48. Y bueno, como siempre digo, el tiempo es oro. Pregunta fácil, ¿quién es Tai? Bueno, Tai es ya un graduado en Ingeniería Informática. Bien, bien, bien. Tengo 22 años, además soy programador blockchain, es decir, programo para, en principio programo casi todo para cosas relacionadas con el tema de blockchain y luego también trabajo como, parte de mi trabajo es ayudar a empresas o ayudarse a empresas o compañías en el tema de redes sociales, sobre todo TikTok, que es como mi punto fuerte. Y también soy creador de contenido, pues, en redes sociales. En TikTok tienes unos cuantos cientos, ¿no? Ahora mismo 3.200.000 en TikTok. Ahora hablaremos de TikTok. Bueno, luego tienes también YouTube también, que ahí tienes unos... Sí, tengo YouTube. YouTube es otra cosa aparte que está un poquito más parado. Y luego Instagram también, que es como... TikTok e Instagram son mis dos redes principales. Ahora hablaremos. Bueno, pues vamos a ir por partes. Bueno, pues de informática. Hablemos de informática. Yo también soy informático, así que esto me interesa. Estamos aquí de... Yo creo que... Pero bueno, tú vas a saber más. Aparte, creo que lo tienes mucho más reciente, aunque yo trabajo de ello, pero también que mola. Bueno, es que tengo muchas preguntas. ¿Qué te llevó a interesarte por la informática? Vamos a empezar por ahí. Yo me metí en la estudia de ingeniería informática porque no entendía cómo funcionaba el ordenador. En plan, me intrigaba mucho el cómo funcionaba y el cómo pasa... O sea, o el cómo jugaba un videojuego. O sea, cómo era la lógica detrás para hacer que con electricidad pasásemos a todo eso. Y fue un poco esa curiosidad que dije, vale, pues donde me pica voy. Entonces me metí ahí. Que tú piensas... A mí me pasó lo mismo en su día. O sea, de una placa base que dices, de esto, sale todo la pantalla, la... Todo, tío, jugar a los juegos. Pues al día de hoy me sigue sorprendiendo. ¿Qué funcione eso? Pero hace mentira. Es todo falso. O sea, tú coges un SSD y dices, o sea, de aquí está toda la información. O sea, para mí es magia. Es una mala... No tiene sentido. No, de exacto no tiene sentido. Bueno, ¿cómo es estudiar ingeniería? O sea, ¿pasaste directamente desde bachiller a carrera o algún módulo? No, hice bachiller a carrera directamente. Y la verdad es que, bueno, a ver, para todo el mundo que quiera se haya metido en informática o empezar una ingeniería, siempre digo que las ingenierías están hechas para un tipo de personas en concreto, no es para todo el mundo. Creo que informática justo, pues si eres una persona que te gusta tocar directamente, te diría, vete a un grado medio. Vas a aprender también muchísimo ahí. Si te gusta mucho la teoría, que ya en mi caso, que yo soy muy... Me encanta, pues se me da muy bien estudiar a nivel de empollar y me gusta mucho al nivel teórico profundo de cómo funciona todo, te recomendaría una carrera universitaria. Sí, es más... Bueno, ahora lo vamos a contar por curso. Son cuatro años más el máster, ¿no? Si no me cojo. Sí, bueno, máster no he hecho porque no voy a hacer. Va a sobrar, ¿para qué? No, a ver, no hace falta. O sea, es que informática... Informática, el problema que tiene en las universidades es que hay mucho abandono en tercero de carrera y la gente cuando dice eso dice, ostras, es que es muy difícil o es... La realidad es que hay abandono porque la gente consigue trabajo antes de terminar la carrera y dice, bueno, pues para terminar la carrera me pongo a trabajar y ganando dinero. Sí, al final creo que es más práctica, es decir, hay gente que no estudia informática y si es un crack programando, por ejemplo, haciendo páginas web y todo. O sea, hay mucho autodidacta, la verdad, que te pones y al día de hoy en YouTube algún vídeo te enseña cómo hacer una página web desde cero, aunque sea en Wordpress, o sea, aprendes en una tarde. Sí, o sea, completamente. Yo creo que puedes hacerte un muy buen programador sin ir a ninguna universidad ni nada, pero bueno. A ver, tienes que ir por las bases y tengo su ingeniero tal, pero que bueno, que no es... No es, por ejemplo, yo no sé, médico, ¿sabes? Que dice, no, soy médico pero no tengo la carrera. No sé, ahí sí suena un poco más... Pero sí que informática, la verdad. Yo en su día, yo hice el grado superior, yo soy del famoso ASIR, que es la administración de sistemas informáticos en red. Bueno, ahora se llama, no sé si se llama de otra manera. Y con el tiempo me puse a programar páginas web, ¿sabes? En CS, luego me basé a Python, viendo algún tutorial en YouTube, pero bueno. Es que al final es el mundo de informática, no te lo acabas. No te lo acabas, es casi como medicina, es el mismo... Es muy símil, o sea... Y tienes que estar leyendo y aprendiendo todo el rato, sí, sí. Bueno, ¿y ahora estás trabajando de informática? ¿No haces nada? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando como programador blockchain a día de hoy. Terminé, bueno, estaba en prácticas en la empresa y me contrataron. Entonces trabajo para una empresa de Andorra como programador blockchain. O sea, desde casa, ¿no? Sí, en remoto desde España y... Para quien no lo sepa, programador blockchain, ahora la gente dirá, vale, programador lo pillo. Lo otro, la segunda parte ya... Bueno, a ver, siempre cuando tengo que explicar de qué trabajo, siempre digo, tú sabes lo que es Bitcoin, porque es como más así. Y luego Ethereum, no, bueno, pues de criptomonedas, vale, pues todo lo que funciona con esas cosas, yo programo mucho. Eso lo hago yo. O sea, es un poco así, es que es un poquito, es un mundo muy complicado, muy paralelo a lo, a lo mejor programación más convencional y entonces es un mundo nuevo que no está tan explotado entonces pues hay mucha gente que se pierde en esos conceptos. Entonces, podría estar aquí una hora explicándote, podemos hablar de la vida, en plan de cómo funciona todo eso. Sí, pero bueno, pero más o menos la gente para que sepa... Hacer soluciones, o sea, al final desarrollar cosas utilizando pues lo que es la tecnología blockchain. Eso, pues eso. No, no, no creas criptomonedas, ni nada, no estás con las gráficas. pero no. No estás con las gráficas ahí. De momento no. Bueno, seguimos con eso, por el trabajo, a día de hoy, pues el trabajo de informática es... Bueno, no diría de sobra, pero la verdad es que cada día más está todo relacionado con la tecnología. Como has dicho, la carrera, para alguien que quiera estudiar informática, ¿qué consejo le daría? Es decir, bueno, veo esta entrevista y quiero ser como Tai. Yo, al primero le daría las gracias por tenerme como referencia, sea un privilegio y un honor, pero le diría que yo, por ejemplo, la única enseñanza que puedo dar a la gente de haber empezado en informática y que yo he hecho mal es, no ser, o sea, yo diría que la gente fuese más autodidacta y que trabajase fuera de las clases, o sea, que no se centrase, es una carrera que hay mucho trabajo, esto es un dilema, hay mucho trabajo, pero hay muy poco experto, o sea, hay muy poca gente top y al final la gente guay es la gente top, es gente que hace virguerías programando, entonces diría que o meterte en grupos de universidad para programar aparte o hacer tus mini proyectos de programación o aprender un poco más por tu cuenta. Ya es mi consejito, luego ya estudiar, estudiar, estudiar ya, eso es el juego principal, lo doy por hecho, en plan, si te metes en informática y no quieres estudiar, pues bueno, a YouTube. Ya, es que al final es lo que te hemos dicho, al final con tutoriales en YouTube o cualquier página tienes ahí. Exacto, o sea, se puede aprender todo desde casa sin gastar casi ni un euro. ¿Y tienes experiencia en otros trabajos relacionados con la informática? No, la verdad es que no, es que soy bastante novatillo aún, o sea, nivel de programación salí de la universidad, es que tengo eso, tengo 22 años, Estás bastante verde, ¿no? Terminé la universidad hace tres meses, o sea, ni eso, ni me he graduado, o sea, no he hecho ni la graduación aún, imagínate. Pues te has colocado bien, ¿eh? Sí, a ver, es que si hay trabajo y se te da bien y te gusta y te metes con pasión, te vas a contar trabajo. Además, yo me busqué también, me lo busqué en un ámbito muy específico, desde fuera, o sea, no, al final no soy un programador, a lo mejor como la gente se piensa de, pues, páginas web, solamente es hacer páginas web, o sea, estaba muy enfocado en un nicho, después, el trabajo lo encontré fácil. Bien, pues, pues, aquí es una breve introducción de tu vida, Tai, ahora vamos a meternos ya en general de informática, bueno, vamos a empezar, pues, la inteligencia artificial, que está de moda, como, por ejemplo, Ocha GPT, el Google, este, Google Bar, ¿es? Sí, Bar de Yai, sí. que lo descubrí hace poco, dije, hostia, ¿qué es esto? Y la verdad es que, muy bien. Bueno, luego hay un montón de, también, de inteligencia, pero bueno, ¿qué piensas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos va a hacer más tontos? ¿Más listos? Yo soy pro inteligencia artificial, soy muy pro inteligencia artificial, o sea, soy de esas personas que te diría, utilízala para, para utilizarla para mucho y siempre que puedas, porque te ahorran mucho tiempo, o sea, yo mis códigos, por ejemplo, y programando, pues, me dicen, oye, haz que esta función ahora haga no sé qué, o sea, puedo pensarlo y más o menos es ver si está bien o no, pero yo si lo paso por inteligencia artificial, pero hace 30 segundos, pues me ahorro ese tiempo, o sea, si yo soy pro totalmente, o sea, para todo lo que puedas, utilízalo. La verdad es que, créame un concepto, digo, ¿cómo se hace? La verdad es que te lo saca. Y para aprender, para aprender viene genial, o sea, sobre todo el chat GPT, para aprender, yo la utilizo, ahora estoy aprendiendo Rust, por ejemplo, y cualquier cosa que no entiendo es que en plan, vale, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo mal este ejercicio? ¿Qué estoy fallando? Es como un profesor. Es exacto. Luego, aparte, pues el chat GPT tenemos, no, sobre todo, para fotografías también se utiliza mucho. El otro día lo utilicé, sí, para un vídeo de animación, igual, o sea, quiero, no sé, un tío en la playa corriendo, al atardecer, con un pájaro, y te lo saca y dices, joder, tío. La verdad es que, está muy guay, o sea, me parece que, me parece que tenemos suerte de vivir eso. mola un montón. Sí, yo creo que es como todo utilizar, es como, no sé, en su día el móvil, cuando salió, pues, yo qué sé. Es una locura. ¿Para qué quieres un móvil, sabes? Antes el típico fijo, ¿para qué? Y luego, mira, el día de hoy, en el smartphone, en el smartphone, lo tenemos todo. Es otra locura. que piensas, dices, ostia, aquí, aquí dentro está todo. Yo creo que es el boom, de ahora, como la nueva explosión, va a ser la inteligencia artificial. O sea, ahí es donde va a estar todo. Y va a ir a más. Sí, esperemos que sí. La verdad que sí. Sí, yo a ver que me acuerdo, otro día de, escríbeme una canción, estilo Eminem, ¿sabes? Y te lo saca, tío. Está muy guay, o sea, puedes hacer todo, o sea, al final lo que están haciendo es, unir, lo dijo Samalman, o sea, al final es un poco el, que es el creador del, bueno, el CEO de chat de OpenAI, que es chat GPT, que hablaba un poco de eso, de que al final ya están las piezas del puzzle, que ahora hay que juntarlas, en plan, ya está todo parado, solo tenemos que juntar esas piezas del puzzle, para crear pirguerías como eso. dentro de nada, pues ya no será eso, sino que será, hazme una canción respecto a algo, estilo Eminem, y será la voz de Eminem quien cante esa canción, o sea, ya estarás juntando eso. Sí, de hecho vi el otro día que era, con Freddie Mercury, cantando no sé qué canción, a día de hoy, de hecho en YouTube lo pones, hay varios, y dices, hostia, es que es, o sea, clavao, es una maravilla, claro, no sé, no sé si es una canción de Bad Bunny, o alguna cosa. Y están haciendo como remixes, o canciones cantadas por sí, está muy bueno. Pero eso es una brutalidad, es que llegaremos un momento que ya no distinguiremos, que es verdad o mentira. incluso hacer los vídeos, en plan, llegar a un punto que digas, puf, qué pereza, pues mira, tengo mi modelo mío de mi voz, simplemente le pongo el texto y que me lo haga él, porque yo no tengo voz esta semana, o estoy fuera y no puedo grabar, o... Tiempo. Ah, yo creo que es una ayuda al final, dirán, no, es que se quedan sin trabajo, en este caso, pues los guionistas de películas, series o compositores, pero no sé, al final es una herramienta. Sí, yo creo que es una herramienta, yo nunca he pensado que, o sea, todo el mundo decía, va a desaparecer el trabajo de todo el mundo, de los programadores incluso. Tú como programador, ves cómo programas GPT y no programa bien, o sea, da igual, o sea, tienes que tener una persona ahí para revisar. Y que no cree, y que no cree, o sea, no crea, o sea, al final junta de lo que sabe y hace mix, pero no crea desde cero como una persona. Se va cogiendo cosas, da tanta información, pues eso, pues bueno, siguiente tema, Twitter, bueno, ahora se llama X, ya no sé cómo, bueno, o sea, esto va a ser como, hasta que pase, creo que nuestra generación va a ser Twitter, hasta que. Yo creo que, ahora siempre Twitter, o sea, lo siento, es que X. ¿Qué dices? He hecho un, o sea, antes decía, he hecho un tweet. ¿Y ahora cómo se dice? He hecho un X. No tiene mucha lógica. No, no tiene sentido. Bueno, ¿qué piensas de este cambio? Buah, mira, lo estuve pensando, le di un par de vueltas porque sí que me interesa mucho el tema, porque al final es Elon Musk y todo el mundo tiene como un visionario, y dije, bueno, voy a ver qué intenta hacer. Estoy investigando y al final está intentando hacer lo que traer a Europa y a, bueno, a Occidente y América y todo, lo que hay ahí en Asia que es las one-ups, aquí tienen el WeChat, que es como imaginarse Whatsapp, pero con todo, para comprar, para pedir, para postear vídeos, en plan, es una aplicación donde está todo. Pues yo creo que él está intentando hacer algo parecido, ser ese primer empresa que lo crea. Yo creo que no le va a funcionar, yo creo que no va a funcionar y creo que es un error, pero espero equivocarme y de repente ver que X es, lo utilizamos para todo nuestro día a día, ¿sabes? Pero complicado. Bueno, a día de hoy, bueno, sí que ha habido, para mí, yo no he notado grandes cambios, sé que cambiaron, pero yo qué sé, Twitter yo lo veo y lo sé, no sé. Sí que es verdad que no hay nada, o sea, no hay filtros, te encuentras de todo, la verdad es que digo, hostia, para lo que es Instagram, por ejemplo, para un pezón, aquí en Twitter encuentras, o sea, te salen cosas de la toalla. Ya, pero está muy bien, a ver, yo lo veo decente porque te obligan a hacer una verificación de DNI, que no me gusta porque es tu DNI, en plan es un, salgando tu DNI a una empresa privada, entonces, pero sí que es interesante a nivel de, de eso, de hacer una aplicación, un todo donde esté todo el contenido, pues tendrías Instagram, no empezar a aceptar dentro de nada, o sea, no lo doy por seguro. Así también te quitas, a otras preguntas, redes sociales, esto de la verificación, así te quitas a gente, cuantas falsas, todo esto, que yo, yo no, o sea, no lo veo mal, mientras, él lo dice, no, es que me piden el DNI, bueno, es que realmente pones, el DNI, te tienen fichado, si no es por ahí, te tienen fichado por otro lado. pero el DNI, es verdad que yo, si pudiese haber otro reconocimiento, es a fin lo que dijimos, si, pues en España, por ejemplo, tenemos lo que se llama certificado digital, si tú estuvieses dentro, y fuese como un certificado digital, de que eres humano, que bueno, ahí te puedo juntar con lo que hizo Samalman, lo que ha hecho Samalman, que eso es de blockchain, el, el, como era Worldcoin, creo que era el, bueno, era un sistema donde tú escaneabas tu iris con una bola, y lo que daban este van 50, 60, sí, 50, 60, pero lo vi en TikTok, es una cartera, es básicamente una cartera, ¿vale? una cartera digital, un, una tarjeta de crédito digital, de alguna forma, eh, que demuestra que eres humano, pero bueno, yo nunca me lo hice, pude hacérmelo en algún evento que he estado, pero porque dije, es que darle mi iris a una empresa privada, pero es un poco raro, no me vendo tan, tan barato, ¿sabes? Claro, exacto, 50 dólares, o sea, no sé, un poco más, ¿no? A ver, por mil, me lo pienso, ¿no? Pues claro, encima, yo no me fiaba, o sea, decían que era muy segurita, pero bueno, ahora cae todo. Algo harán con eso, o sea, datos, recoger datos, cualquier cosa, tío, o sea, no pagan dinero gratis, ¿sabes? O sea, no te dan, dices. A saber, luego de repente sale un estudio de, eh, se relaciona el, la forma del iris con el cáncer, de no sé qué, ¿sabes? Porque han vendido todas las imágenes, a una base a la otra, ¿sabes? O sea, sí, sí, o sea, que eso, que lo utilizan, yo digo, es que tantas empresas, bueno, lo que hace, bueno, en su día Facebook, vendiendo datos y todo esto, ¿sabes? Que le da igual, parece ser, o sea, siempre hay algún jaleo, y aquí en Europa, ¿no? Quería meterse con otra cosa, y bueno, con las leyes, es diferente en Estados Unidos, aquí, algo leí. Y aquí estamos protegidos, aquí estamos con bastante, por eso Threads aún no está en España, no sé, estaba, es por eso, porque tiene un problema con lo de, tema de base de datos, de, bueno, yo soy pro, yo soy pro, yo estoy a favor de que nos recopilen la información, siempre que tú des el consentimiento, o sea, creo que por efecto debería estar prohibido, default, no cookies, y tú poder habilitar, o sea, me parece, yo lo que me gusta, o sea, a mí por ejemplo, entrar en Amazon, y saber que me va a recomendar las cosas que a mí me gustan, o el contenido que me gusta, lo veo interesante, pero poder elegirlo, ¿sabes? No, por ejemplo, no me gusta Google, Google, si todo el mundo que utilicéis Google, a día de hoy, tenéis, si no lo habéis deshabilitado, o, creo que, creo que aún está puesto por defecto, eh, una tetrafa, o sea, tienes todo tu mapa cronológico, de donde has estado en cualquier parte, o sea, y cada mes te lo manda, en plan, en plan, ey, ¿cómo te va? Bien, sé por más de nada, eh, en plan, es como, si fuese, no sé, tenía localizado, o sea, una amenaza, en plan, cuidado por donde vas, oye, hace un mes estuviste aquí, y dices, hostia, en la cafetería, Pepi, y dices, ostras, sí, es verdad, sí, la mierda, la mierda, y lo de las cookies, ¿no le van a quitar este año, o, ¿cómo estaba? No, no lo sé, la verdad, no leí que, bueno, 2022, 2024, es que querían, quitarlas, o hacer algo, no sé, tampoco estoy ya muy informado, pero es lo que tú dices, y dices, no típico, aceptar todo, ¿sabes? Hay que leerlo, pero aquí se lee todo ese párrafo, ¿sabes? Viste, se había una, había, hice una prueba con eso, con una página web, que, en los términos y condiciones de su, de su página web, al aceptarlas, tú aceptabas que daba su alma a la empresa, en plan, era como una, una inside joke, en plan, rollo, ¿cuánta gente se va a leer esto? Y nadie se dio cuenta, y el salario y yo diciendo, bueno, hemos recopilado, como, 15.000 almas, en, en 7 días, gracias, en plan. Sí, al final, es que claro, tú vas rápido, yo sé, te metes en un periódico, un, lo que sea, aceptada, quiero leer lo que hay, y ya está. Ya, la verdad, es que, es que lo ponen a posta, todo ese, parrafacos, tío. Bueno, seguimos, bueno, tengo aquí, lo de hackatón, que tuviste, tu primera victoria, en el vídeo, es que vi hace tiempo un vídeo, me vino ayer, y dije, hostia, tengo que preguntar, pero bueno, hazme un resumen, porque la verdad, no me acuerdo muy bien, sé que hackatón, tu primera victoria, explícalo. A ver, para explicar primero un hackatón, a la gente, es un evento, donde estás X tiempo, y de normal, pues es un evento, donde tienes que, en X tiempo, desarrollar algo, programar algo, crear algo, ya puede ser de mil tipos, hay hackatones, de cualquier cosa. Yo fui a un hackatón, de blockchain, que está muy guay, y además, hay premios interesantes, hay mucha comunidad, ahí dentro, y fuimos a Portugal, yo participé, primero, en Berno, no ganamos nada, y fuimos a Portugal, hace no mucho, hace menos de seis meses, y tuvimos la suerte, de juntar con un buen equipo, y ganar, dos premios, en este hackatón, que al final fueron, desarrollamos una solución, basada en blockchain, básicamente, pues, la idea que creamos, con la que ganamos, fue que, tú lo que haces es utilizar, como tu red social, la utilizabas como, colateral, de alguna forma, vale, tú imagínate que tú pones tu cuenta, de YouTube como un colateral, para pedir un préstamo, para poder ir, para poder comprar material, para un podcast, para el podcast, entonces, tú pones, tú puedes seguir utilizando tu cuenta, pero si no pagas el préstamo, en X tiempo, pierdes acceso a tu cuenta, y tu cuenta entra en subasta, y la puede comprar cualquier persona, bla, bla, entonces hicimos ese proyecto, en blockchain, y nos llevamos un par de premios, y muy guay, que guay, o sea, ahí no puedes utilizar, el chat GPT, no, sí, claro que utilizas, y la gente, ganó también un par de gente, hacer todo con chat GPT, por ejemplo, o sea, de implementar soluciones con chat GPT, de ayudar, pues, sí, o sea, sé que la gente lo utiliza, bueno, al final, es como el trabajo, ¿no?, del día a día, bueno, ¿cómo harías esto? Pues utilizas Google, utilizas, o sea, podrías hacer... Y que si tienes dos días sin dormir, y no has dormido en dos días, pues es que te dices, pues es que me da igual, o sea, yo con terminar esto soy feliz. Exacto, y hasta que vaya, y arreando. Suficiente, ¿para qué más? Bueno, pues vamos a la siguiente, ciberseguridad, esto, por ejemplo, en tus vídeos de TikTok, das algún lifehack, y demás, vamos a hablar de ciberseguridad, a día de hoy hay bastante curro de eso, yo tengo amigos que trabajan, y la verdad es que es un cacao, trabajar para un banco, es una gran responsabilidad, está muy bien pagado, eso sí, pero, hostia, tiene que estar 24-7 atento, ¿eh? Sí, yo iba a ir por ciberseguridad, pero bueno, al final me decanté por otras ramas. A ver, yo en su día me lo planteé, pero ya te digo, de decir, hostia, ¿habré hecho bien este código? ¿Habré hecho esto? ¿No sé qué? En blockchain, por ejemplo, es muy importante eso, nosotros trabajamos con mucha presión, porque tenemos que, o sea, con blockchain, la gracia es que cuando tú subes un código, no puedes cambiarlo, es imbutable, es decir, yo cuando acabo de programar, pues encima es público el código, entonces si hay un error, todo el mundo puede ver mi error, y pueden robarme dinero, o dinero de lo que este haya creado, entonces trabajamos con la presión de no cometer errores. Vale, que, bueno, en este caso de ciberseguridad, vamos a hablar de, bueno, para un usuario, normal, es decir, ¿qué tips le darías? Que vean tus vídeos de TikTok, pero aparte. Yo el primero siempre que he dado, para que el tema de cuentas, porque siempre me llegan muchos, mucha gente, me han robado mi cuenta, me han acabado la cuenta de no sé qué, cómo recuperar, bueno, mi recomendación siempre es utilizar el factor de doble verificación, o sea, siempre es lo mejor, o sea, da igual que la contraseña sea lo más segura posible, un factor de, la verificación por dos pasos, lo más seguro que hay, o sea, no os calentéis la cabeza con intentar hacer contraseñas imposibles o muy complicadas, sí que es verdad que no pongáis tonterías de hola 1, 2, 3, 4, porque se filtran luego en la deep web en plan la realidad, y también eso, o sea, verificar si vuestras contraseñas están filtradas dentro de la deep web, eso es muy fácil, Google ha sacado una opción, hice un vídeo hace poco en Google One, puedes revisar si se han filtrado, y luego hay un montón de páginas, si buscáis a lo mejor, pues, como ves si mis contraseñas están en la deep web, os saldrán artículos de cómo comprobarlo, y ver si se han filtrado, y si se han filtrado, pues, cambiarlas, o sea, simplemente, eso es como para que no te hackeen, no te lo encuentras, eso, por favor. Sí, eso es bastante, bueno, yo daría otro también, esos navegadores, lo típico, guardar contraseña, a ver si estás en tu orden, así, pero que yo he visto en el trabajo, que es muy fácil, porque vas al navegador, gestionar contraseñas, contraseñas, y todo, y dices, hostia, tío, yo no guardo ninguna, yo con eso no guardo ninguna, ninguna, ¿y en casa tampoco? No, siempre soy muy partidario de que, si me olvido, me estoy haciendo mayor, me refiero, si me olvido, me estoy haciendo mayor, o sea, igual que no me gusta la autentificación biométrica, soy muy, soy un poco hater, de bancos utilizar acceso biométrico, o sea, tú eres código, y el numerito, sí, prefiero mi veces código, ¿por alguna razón? por si te amputan el dedo o algo. Es que el biométrico siempre he pensado que, no sé, en mi mente es como que es mucho más fácil de conseguir, porque te pueden noquear, imagínate, y cogen tu dedo y lo pasan, o sea, el patrón es como que no te van a preguntar, bueno, te puede ameazar y todo lo que tú quieras, pero que yo soy partidario de que, también por agilizar la mente, y acordarte de las contraseñas, y gestionártelas, y decir, vale, pues, esto, 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 y esto, y. Sí, a ver, también puede pasar eso, que siempre estás con el dedito tal, y cuando vas a ponerlo en el ordenador, dices, hostia, ¿cuál era? Ya no me acuerdo tan de cuál era, en plan, esto que era el último. Sí, sí, eso es verdad. Y, bueno, usuario de, bueno, típico que la webcam, obviamente, tapadita. En mi caso, tengo una suerte, es que este PC tiene como un, un click, pero que haces como con tu. La cierra. No, no es que cierre la cámara, sino que la, prohíbe el paso de corriente hacia la cámara. Ah, vale, vale. Entonces se bloquea, está muy bien eso, porque al final, pues no tengo que estar tapándola, porque este ordenador, pues no me permite tanto eso, pero, si no tenéis eso, taparos la webcam. Si lo hace todo, si lo hace, si lo hace Max Zuckerberg, lo hace en su momento, por algo, que la gente dice, ¿por qué la tapo? No sé, a ver, aunque dices que sale la lucecita ya, pero la lucecita se le puede usar. Ah, tiene que ver. Sí, tiene que ver, o sea, yo tengo aquí una pegatina, aparte de esta, tengo otra cámara, tengo aquí tallada con pernamente, con negro, posi, o sea, tengo todo ahí. A ver, que es una probabilidad baja, pero, ahí está, o sea, lo que te dice. Sí, o sea, no te quieres ver el día mañana, con una amenaza o algo, vas a ver, yo, mejor prevenir. Sí, correcto, mejor prevenir. Bueno, algún más, bueno, seguimos con los life hacks, ya que ya vamos empalmando, hablamos de eso, bueno, en tu TikTok tienes, te iba a decir miles de vídeos, pero bueno, cientos, seguro, y yo estoy harto de verlos, pero bueno, hablemos de eso, comenta algo. Cosas que la gente me pregunta, que cómo sé tantos trucos, le dedico mucho, o sea, investigo, veo páginas, sigo creadores de contenido ingles, al final es un poquito estar al día, o sea, no, tampoco soy, no tengo aquí un manual, me las sé de memoria, pero sí me sé muchos de memoria, y porque yo los utilizo, porque los utilizo mucho en mi día a día, o sea, yo soy tan bueno en life hacks, porque al final, soy muy vago, siempre lo he dicho, soy muy vago, entonces siempre que algo me lo pueda hacer otra persona, o algo de ordenador, o internet, yo me aprovecho, o sea, es que no me gusta trabajar, lo siento. Así que, de life hacks, siempre recomendaría, o sea, a mí, mis favoritos, son todo lo que tenga que ver con el sistema operativo, o sea, sí que hay muchos life hacks de páginas, webs, aplicaciones, pero a mí me encanta el, exprimir un sistema operativo, o un producto al máximo, soy de esas personas, 1% que se lee las instrucciones de lo que compra, para ver, o sea, soy de esas personas, yo soy la persona, de que abro la cosa, trasteo, y si no va, ya leo. Ah no, yo me gusta leerlo, en plan para decir, vale, es que esto, si mantengo 3 segundos, activo el modo, no sé cuánto, entonces, de life hacks, siempre, a mí el que más me gustaba para Windows, siempre ha sido el Windows Shift S, que es para hacer capturas de pantalla, es más, si es mi favorito, es el que me cambió la vida, el Windows Shift S, el mejor. Hombre, yo hace ya tiempo le daba al print, y me iba al paint, pegaba al guardar, ¿sabes? O sea, que son tonterías, que la gente no sabe, es como el grabador de pantalla, igual, que es Windows S, que viene dentro, o sea, o el micrófono. ¿El Windows R, la he grabado? Creo que sí. Sí, no, por ahí, ya tengo, no es una cosa. Y Windows H, creo que es el micrófono, donde, acción su micrófono para escribir, luego, es que a ver, que me acuerde, Control Shift T, claro, quiero hacer un posibilidad, el lío, Control Shift, vale, para abrir en plan, ah, si esta lo utilizo mucho, porque lo que hace es abrir la última pestaña del navegador que has cerrado, luego, pulsando el mouse hacia adentro de la ruedecita, cierras una pestaña, que eso a mí me sirve mucho, porque si estoy en plan, la X, pues no me gusta. Creo que utilizo tantos en mi día a día, que no soy consciente de que los utilizo, o sea, ese es el problema. Sí, hay gente que no utiliza. Igual que, por ejemplo, o sea, si alguien está viendo esto, ir a la Play Store, o sea, a la Microsoft Store, y descargaros una cosa que se llama, creo que es Microsoft Play Toys, o algo así, es una aplicación de Microsoft, que lo que te permite es añadir un montón de funcionalidades extra a tu Windows, y mi favorita es que si pulsas doble control, te marca dónde está el ratón. Entonces, cuando tienes muchas pantallas, yo aquí tengo un montón de pantallas, me gusta trabajar con dos, tres pantallas, tengo una ultra wide ahora, siempre pierdo el mouse, o sea, nunca sé dónde está, entonces, a ver dónde está, vale, aquí está, o sea, ya lo he visto. Parece tontería, pero al final, te ahorra tiempo al día, ¿eh? Sí, o sea, yo es que es eso, muy magnético también con el tiempo, esos 0,3 segundos, podría haberlos invertido, ¿eh? Y otra cosa. No, joder, pero que está bien, es como, por ejemplo, editar el vídeo, que yo edito mucho, pues eso, los atajos del teclado, recortar, unir, o sea, o sea, no estás como en el ratón ahí moviendo. Sí, ese, cuando descubres uno nuevo, en plan de que podía hacer esto pulsando, que asia. He perdido todo mi tiempo. O sea, en plan de, ¿cómo que podía activar la herramienta del corte, en plan, control X, espérate, no, no, no. Hostia, tal cual, ¿eh? Hostia, pues bueno, sí, ya te digo, hay un montón, y bueno, que vayan a ver tus vídeos, y quería preguntarte también de los antivirus. Eh... Sí. Bueno, comenta tú y... Yo... Soy muy hate de los antivirus. De los gratuitos. O sea, yo entiendo que si tienes pasta, te compras un antivirus porque digas, tengo mi ordenador, es muy importante para mí, lo utilizo para muchas cosas, me compro un antivirus. Pero nunca, nunca compréis ni utilicéis un antivirus gratuitos, y menos los predeterminados. Solamente el Windows Defender. Ese es el mejor, ¿eh? Ese es Dios. Sí. O sea, yo para mí me parece que es la mejor solución que tiene Windows. O sea, es muy bien. Desde que salió en su día, oh, hostia. Jope, y luego, yo no utilizo antivirus extra, aparte del de Windows Defender. Y sí, lo que utilizo son páginas que comprueban que lo que te descargues o lo que entras no tenga virus. En este caso, la más conocida es virustotal.com. Es una página web en la que vosotros pues podéis pegar su archivo, pegar un enlace y te dice si tiene un virus o no, dentro de los que él tiene la base de datos. Yo creo que eso funciona mucho mejor que tener un antivirus que te esté... Es que la gente no lo sabe, pero muchos antivirus roban información y tus datos. Salió Abbas tu noticia hace nada, fue multado hace bastante porque robaba y recopilaba información de sus usuarios, incluso en tiempo real de dónde estabas pulsando, en cuestión de tu seguridad, pero era porque luego vendían esos datos a terceros. Para eso yo prefiero no tener ningún antivirus. Y más utilizar el razonamiento básico. Yo lo siento, pero si te ves un vídeo de loquendo, de cómo descargar Minecraft pirata y te lo descargas, asume que quieres comerte un virus. Me refiero, no puedes hacer nada... Al final seré un poco inteligente, ¿no? O sea, decir, lo dices, la piratería. También te voy a preguntar que eso, un vídeo, me quiero en Minecraft, no sé, te puedo leer los comentarios que, que a lo mejor puede ser que bien, o sea, que no te engañen y ya está. Pero a lo mejor, ¿y si no? Claro, ¿y si no? ¿Y si te has metido un troyano? Es que, pfff. Y luego hay mucha gente que hay ordenador, hay virus, o sea, todo el mundo te habla de los virus, cuando la gente habla de virus, siempre te habla de, pues, un virus que te robe los datos, que te robe la información. La realidad es que la mayoría de virus que haya a día de hoy, y los más útiles para los hackers, son virus zombies, que lo que hacen es convertir tu ordenador en una especie de zombie para sus ataques. Es decir, a ellos no les interesa tener a lo mejor tu cuenta bancaria o tus datos, lo que quieren es tener tu ordenador. Y que hacen una red de, a lo mejor, de 10.000 ordenadores, para luego atacar a, pues yo que sé, a Telefónica o a Andorra. O sea, un ataque de... D2, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, un denegación de servicio. O sea, esos virus hacen que tu ordenador luego vaya más lento, por ejemplo. Yo soy partidario de que no antivirus. Si podéis, no antivirus. A no ser que tengáis pasta y lo queréis comprar. Pasta también es un pastón. Ya te voy. En este caso, Windows Defender, yo soy, a mí me gusta, o sea, bastante. y si sabes dónde te metes, qué descargar, qué no descargar, te hace un buen apaño. La verdad es que... Y lo tienes eso, un plugin navegador, yo sé, blocador de anuncios y el virus total o tal. Brave, vale, si queréis, no utilicéis... Otra cosa, nunca utilicéis Google Chrome como navegador, ni Edge, ni... Lo mejor que tenéis a día de hoy es, para jugar lo más seguro. Si un día queréis decir, mira, quiero ir lo más seguro en internet, es tener Brave instalado, que Brave es el dios, o sea, es mucho más rápido que Chrome y es mucho más seguro, es decir, te bloquea hasta... Tiene un bloqueador de anuncios por defecto, o sea, increíble. Y luego, en vez de Google, utilizar DuckDuckGo, que bueno, es un navegador que... Es bastante, bastante, bastante top. No tienes el Google... A mí no me gusta porque vienes sin Google Maps, es lo peor, en plan, no puedes tener esa previsualización de Google Maps, pero es lo más seguro. ¿Y Firefox? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿No te gusta? Fui de usuario de Firefox durante años, de pequeño, pero es que desde que tengo Brave, siempre recomiendo Brave. Yo no he utilizado Brave, mira, lo voy a utilizar. Me has flipado, o sea, no tiene ninguna extensión, nada. Encima, lo bueno de Brave es que te puedes pasar los... Todo lo que es... ¿Sinclonizado, no? Sí, con el Chrome, con el Firefox, en plan que digas, pues tenía que estar aquí, te lo pasas. Ostras, pues mira. Bueno, pues no os había... o sea, lo había visto, pero te voy a hacer caso, va. Y Firefox, bueno, me acuerdo de la red de Mario, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Como te escuché de Firefox hablar... Ya, ya, me va a odiar, me va a odiar, me va a odiar. Que nos va a ver, que Mario nos ve aquí. Yo sé que le encanta, pero es que le tengo un montón de aprecio a la red de Mario, o sea, Mario es un crack. Pero yo soy... O sea, a ver, cada uno va re hacia su casa. A ver, yo soy Chrome, yo reconozco Chrome, porque es comodidad, pues eso, pues tú dices Gmail, y tal, yo que sé, al final, por comodidad. Pero lo de Brave, en su día era Firefox, ¿eh? A muerte. Claro, claro, hace años era... Pero Chrome se ha mejorado mucho. Sí. Y como te permite tener Google, o sea, lo que es Google, el buscador de Google dentro, va muy bien. Vale, lo utiliza. Y ya, tío, Firefox en su día era muy bueno, Chrome, lo malo es que va... Tú miras la RAM que utiliza, tío, y dices, ¿en serio? ¿Me estás utilizando esto? Ya, ya, o sea, es horrible. No lo entiendo, tío, ¿por qué mierda lo utiliza tanto a RAM? Bueno, porque te roba tus datos. Y es mi teoría, siempre he pensado que hay... O sea, abres 10 pestañas y te consiguió una barbaridad. O sea, no sé cuánto decirte exacto, pero no sé, un giga, no sé, un 700, no sé. Sí, sí, sí. Es una barbaridad, Y si tienes 8, ya dices, hostia, ya me quedan 7, si abres el Photoshop, no sé qué dices, tío. La verdad. Fascinable. Bueno, hablando ya de eso, pues Microsoft, Apple. A ver, yo soy muy... Informático, a ver, aquí hay debate, Soy muy hater de Apple, soy muy hater, pero de Apple como marca, o sea, es verdad, todos los programadores, muchos utilizan Mac, a nivel de programación, porque está basado en Linux y les gusta mucho más, vale, yo soy de Windows, lo siento. O sea, es que soy muy hater de Apple, porque no me gusta la filosofía que tienen y que para mí es un ecosistema que te hace tonto, está tonta, en plan, una vez entras en Apple, saca a tu padre, o sea, es lo que digo, si tu padre le pones a utilizar un iPhone, le va a gustar, sácale de iPhone, va a morir, le atontan, en plan, no me gusta. Acabas ya tienes el portátil, el iPad, todo, ¿no? Claro, tiene una interconectabilidad, en plan, tener un iPhone, o sea, si tienes algo de Apple y todo lo tuyo es de Apple y de tu casa es Apple, genial, pero es que lo que te dejas de dinero te montas, te compras un coche, o sea, es que no tiene sentido. Dice eso, el portátil, esto, 3.000 pavos, dices, hostia, es un coche, es un coche. Y eso, en una torre, dices, hostia, pero si es que por la mitad me monto un pepino. Sí, sí, es que no tiene sentido. Yo entiendo como marca, así que la gente, como es Dios, Apple, pues bueno, pero para mí el precio que es, no lo vale, que es verdad que va muy rápido, va todo, pero dices, a ver, gastarme 1.400 en un iPhone, a mí me duele. A mí me duele, yo prefiero gastarme 6.000 euros en un móvil mejor. Claro. Mira el Nothing, el Nothing 2 ahora, el Phone 2 de Nothing, a la mitad de precios del iPhone y es muy buen móvil. Sí, es verdad que la manzanita crea como un estatus, ¿no? La gente va... el estatus medio pasó por la nariz, es eso. Pero que la gente compra eso, ¿eh? Yo he currado en una tienda de electrodomésticos, ¿para qué va? El iPad, yo qué sé, no, eran 1.000 euros y por curiosidad yo he preguntado, ¿para qué? No, para ver películas, tal, y yo pensando, madre mía, de verdad. ¿Puedo comprarte 1.000 euros? ¿Puedo comprarte una tablet de 200 euros y ya está? Sí, sí. Es que... Pero bueno, yo lo entiendo, o sea, es el... creo que también es un pan aparte de desconocimiento y porque les gusta el glamour, pues bueno, que es... Sí, es por eso, por la gente la manzanita que no... voy a repetir un iPhone, que a ver, que cada uno con el dinero suyo, que haga lo que quiera, pero que gastar 3.400 euros en un móvil, para WhatsApp, para llamar, que sí, las fotos las hacen muy bien, pero yo sé, tienen móviles por mitad de precio que igual. Sí, 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 y la cámara no es tanto, o sea, cada vez está más atrás, no atrás, pero o sea, lo único que tiene bueno el nuevo iPhone, el que han sacado en el anterior, el último que sacaron, era el... 14 creo que era, el estabilizador de vídeo, era muy bueno, pero luego en cámara no tienes nada más, o sea, no es tan increíble como hace años, no han evolucionado, no han cambiado nada, no han creado nada, pero bueno, o sea, hay productos de Apple que sí, que yo considero que son buenos, o sea, son muy buenos, o sea, yo por ejemplo, si alguien me dice, quiero comprarme una tablet para mi día a día, que utilizarla siempre, te voy a decir, el iPad de 500 euros, de 400 euros creo que está ahora, ponle el Apple Pencil, el antiguo, el uno, y tienes un pedazo de tablet increíble, ahora, ya está, o sea, eso, y a lo mejor el Apple Watch, te lo paso y los AirPods. Ya más, y aún así, ya te estás gastando dinero, ¿eh? Ya me estoy gastando dinero, sí. Porque el Apple Watch, no sé si son 300, 400 euros, o por ahí. nada, o sea, bueno, depende del modelo, tal. Yo tuve uno y estaba, cabía muy contento, o sea, tuve, yo siempre hateaba, o sea, mi familia, cuando yo tenía 16 años, yo hateaba a Apple, mucho, y toda mi familia, siempre tenía un iPhone, y dije, mira, para callaros, voy a tener un iPhone, la peor experiencia con un móvil en mi vida, a nivel de empresa, no disfruté nada con lo que era el servicio de Apple, bueno, contar la historia muy rápido, o sea, en aquella época había un virus, un hack, lo sacaron en Asia, que te mandaba un emoticono y te jodían el móvil, te lo jodían, o sea, no sé cómo hicieron, bueno, pues me lo comí, me comí ese emoticono, me jodían el móvil, fui a Apple, oye tal, me han jodido el móvil, por el fallo que habéis tenido en el sistema operativo, y me dicen, vale, te lo, entra, vale, sí, aún tienes la ganancia, te lo cambiamos, pero tienes que pagar 170 euros, y yo, ¿por qué? Me dice, porque tienes la pantalla rota, y yo, ya, pero es que, si tengo la pantalla una raja, pero si tú me hubieses dado, no hubieses tenido ese fallo, yo no hubiese tenido que cambiar el móvil, y que nada, tenía que pagar los 170 pavos, o sea, me hice, hice, tuve que pagar dos cambios de pantalla, en, tres años de móvil, y dije, no, hasta ahí, hasta ahí, no más, lo siento, que aparte, yo te digo, yo nunca he tenido un iPhone, si lo cogiera ahora, yo creo que, me he sacado de nervios, toda la instalación, la instalación de la store, no sé qué, sincronizarlo con el ordenador, hostia, acabaría, loco, y luego, pasa te archivos de un iPhone a tu ordenador, ya, por eso, y luego, luego con Windows, que es como, bueno, mi Android, y tal, y USB, a ver, pero te digo, pero que bueno, que cada uno, que haga lo que quiera, pero, eh, bueno, vamos a hablar un poquito así, de coches, y como es tecnología, el motor eléctrico, ahora que está muy de moda, ¿qué piensas? Los Tesla, gastarte 100.000 euros en, eh, en un electrodoméstico, a ver, eh, lo veo interesante, pero sigo, es que es, yo por lo que he leído, y lo que me está informando, para mí el problema principal es el, cómo van a reciclar las baterías, o sea, es mi principal problema, lo veo muy ecológico, otro que tú quieras, pero digo, muy bien, ¿cómo vas a recargar una batería? Las baterías puedes hacer cuando se rompan, o sea, creo que hay un problema de base, yo soy más a favor del hidrógeno, me gustaba más como tecnología, eh, pero a nivel tecnológico es un juguete, es como tener un coche telelígido, o sea, eso debe ser la bomba de tener un Tesla, si te sale bien, claro, si tú sales como el de AC y Gaita, que te sale en plan defectuoso, pues ya no, gasto de todo esto es pasta, pero bueno, sí, yo vi el, también en TikTok, no sé, el otro día era el, no sé, un coche, un Renault, creo, no sé qué, que valía 8000 euros, el otro, o sea, con materia, pero eso parecía de coche, tío, era súper pequeño, con, la puerta era como la, esta, la barra de seguridad, es que no sé qué, era el, es que valíces en plan, súper feo, 8000 paus, dices, hostia, 8000, tío, nada, está, ahí está muy planteado, pero bueno, son más rápidos, pero es que claro, luego ponte a cargarlos, o sea, claro, es que como de aquí a Madrid, te llega, ¿no? son 342, si me voy un poco más lejos, tengo que estar, no sé, media hora se carga, tengo que estar media hora ahí, o sea, tienes que buscar luego un punto, que tampoco hay mucho, tienes que buscar el punto, que no está ocupado, que no sé qué, ponte a cargarlo, o sea, creo que hay más problemas, la idea yo creo que está bien, pero ejecutada, aún le queda ahí, cositas, porque ya te digo, las baterías es una putada, no, es más eco, ya, pero las baterías, el litio y demás, que eso es enorme, es que claro, qué hacer, pero bueno, Elon Musk lo vio, y ahí, ganando dinero, que luego también, para mí los diseños de Tesla, no me gustan nada, los coches, no sé a ti, pero yo he visto, y digo a ver, los diseños, me parecen bastante feos, a ver, a mí es que el cibertaxi, me parece curioso, es que yo soy parecido, a mí me gustan cosas raras, en plan, esto es raro, esto me gusta, en plan, pero bueno, seguimos, ya bueno, estamos llegando al final, bueno, voy a dejar esta pregunta al final, ¿qué PC tienes? Vamos a hablar en casa, o lo típico, ¿Herrero, ¿no? ¿Cuchillo de palo? ¿En qué no? Literalmente, a ver, tengo aquí un Windows XP preventado, soy, a ver, a día de hoy tuve la suerte, se me rompió el ordenador hace casi un año, y tuve la suerte de colaborar con Lenovo, con un Legion, porque yo soy, o sea, me voy a contar mi experiencia con los ordenadores, a día de hoy tengo un ordenador, que es como un portátil, que es como una torre, o sea, el cargador es, de tamaño de esta libreta, y enorme, pesa una barbaridad, o sea, es una torre, o sea, literalmente el cable de puerto de carga es una barbaridad, esto es una torre para tirar juegos, o sea, está muy bien, pero no está hecho para llevarlo al día a día, o sea, no es un ordenador de día a día, o sea, uso portátil, no uso torre, soy, es que no me gusta, cada vez le veo menos sentido al concepto de torre, porque te limita mucho, o sea, yo que me muevo bastante y viajo bastante, es como que digo, tener ordenador, que no puedo llevarme, que cualquier cosa, no han creado ningún sistema, el día que Windows crea un sistema dentro de ellos, donde esté todo hipervinculado, que tengas en una torre y un portátil todo lo mismo, de base, diría guay, pero de momento, pues eso, un Lenovo, un Legends, no me acuerdo qué, 32 gigas de RAM, un de memoria, una pantalla, no me acuerdo qué, pero es increíble, o sea, se ve espectacular, todo el mundo me lo dice, creo que son 140, 170 hercios, buen pantalla, o sea, pues, vas ahí encargado, tú tienes torre, ¿no? Sí, yo tengo torre, tengo el típico portátil de usuario y tal, pero sí, yo tengo torre, no concibo, tengo mucha gente que dice, tengo mi torre y luego mi portátil, y yo digo, ¿pero para qué? en plan, es que hay algo que te coge polvo, ya, al día de hoy el portátil, pero el portátil este tiene, es un Asus, perfecto, pues de casi 10 años, y va, le cambié el SSD, hace un par de años, y va, Asus es la mejor marca, tío, es una pasada, y tiene, lo básico, me costó 450 euros, en su día, 4 gigas de RAM, ahora tiene un T, o sea, un T, ahora 512 de SSD, gigas, y yo sé, para llevarlo de viaje, para, es nivel usuario, ese sí, pero sí que es verdad, y luego la torre, sí que es tocha, para editar, bueno tocha, tengo 16 gigas, que se me quedan cortos, y tengo que cambiarlo, y ya se queda corto, sí, y esto, tengo, delante de la pan, 2019, me lo compré, y ya 16 se queda, en su día era, hostia, tengo 16 gigas, sabes, a tope, ahora dices, editas en 4K, y dices, me cago en la puta, me he quedado corto, tío, y sobre todo, y luego lo de un Tera, tío, un Tera, tengo dos Tera, a mí se me cae a corto, eh, no sé a ti, pero a mí, entre vídeo editado, fotos y demás, y hostia, me quedaba, otro día había ciento y algo, me quedaba, y hostia, va llenando, va llenando, yo voy vaciando, siempre que puedo, yo tengo la copia de seguridad, y todo, pero como así, hostia, yo qué sé, lo típico, no, tengo dos Tera, sabes, ahí, tira, li, pero, tengo que pensarme ahí, pero bueno, aprovecho también, copia de seguridad, es buena que la gente haga, bueno, te puedo montar, yo tengo un, tengo copia de la torre, y luego tengo el, el esterno tal, pero bueno, estoy, quiero montarme un NAS, la verdad es que bastante, pero eso tiene que ser fuera de casa, o sea, la idea es no tenerlo en casa, casa de tus padres, donde sea, porque si te explota la casa, pues pierdes todo, al final, pero sí que, pero es carete, montar el NAS, pensaba que era más barato, y, bueno, a ver, depende de lo veas, pero 300, 400, seguro, ¿hay servicios de NAS? Gente que te monté, no habrá servicios de NAS, ya, no sé, yo, para montármelo yo, eso, pues te coges disco duro, dos Tera, pues, te haces esto, la, la réplica, ¿cómo se llama? en los discos duros, no sé la palabra, tío, bueno, sí, cuando tienes un disco duro, te hace copia en otro, te replica, tiene uno, ahí no sé la palabra, bueno, si cae uno, tienes el otro, sí, no sé la palabra, ay, qué rabia, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, es lo que dices, es lo que dices, pues eso, pues eso, si cae un discuero, tengas el otro, tal, pero así era, 300, 400 euros, tío, joder, a ver, es pasta y no es pasta, por lo que dices, o sea, si te vas a tener un sitio toda la vida, pero que no es comprarme un desterno que vale 80 euros, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, la verdad es que, copia de seguridad, que luego la gente, ay, que yo curro en tiendas de informática, no me puedo recuperar esto, y se te hace pillar el disco duro, no sé qué, que luego vale un leñazo, recuperar la información, y luego se lo pasa, es, pero bueno, sí, es lo típico, las copias de seguridad, lo típico que necesitas cuando te pasa, en plan, dices, uy, debería haber hecho la copia de seguridad, en verdad, sí, qué mal que se me olvidó, en plan, no, ya lo haré mañana, no, ya, ya no me pondré, ya no me pondré, sí, bueno, vamos ya para el final, he dejado aquí lo último, lo turbio, ¿vale?, de internet, sabes de lo que hablo, hay dos web, ¿vale?, la deep web y dark web, ¿qué diferencia hay? Vale, te he tardado en memoria, porque hace tiempo, pero bueno, hice un vídeo hace nada, la deep web es, no es tan deep, la deep es básicamente todo lo que, todo el, bueno, en google, en google es un buscador donde se indexa información, digamos que hay un diccionario donde tú pones palabras y, pues, direcciones, la deep web es donde hay direcciones que a lo mejor son más difíciles de acceder o no son accesibles por el usuario común, donde se guardan cosas como, por ejemplo, puede ser cámaras webs, pues al final tiene que estar conectado a internet o ip, no, ¿ips o no?, ¿cómo era? había, bueno, información, enlaces, que tú como un usuario no entendería por qué, cuando ya te metes dentro de todos esos enlaces encuentras lo que es, lo que la gente conoce como hacker, que es en plan la dark web, que ahí es donde están direcciones de url, que sí que no se pueden acceder por buscadores comunes, entonces utilizan buscadores, navegadores alternativos como es Tor, bueno, Tor con Onion, para poder buscar esa información, y esa información que ahí encuentras, pues es todo lo tema de, que habéis visto en las películas de hackers, de ahí venden estupefacientes, armas, servicios ilegales, todo eso es la dark web, que es un porcentaje muy, muy pequeño, de lo que es todo internet, aunque la gente se piense que no, que daño ha hecho la imagen del iceberg, ha hecho mucho daño, pero bueno, ¿y cómo se accede? A ver, la gente que va a buscar ahora, no, pongo en Google, dirweb, dar web, saldrá, no es complicado, o sea, podéis encontrar muchas páginas, lo que podéis hacer, ¿es seguro entrar? No es seguro entrar, de ninguna forma, no entréis, o sea, es la mayor tontería que podéis hacer en vuestra vida, si vais a hacerlo, utilizar una máquina virtual, siempre, que una máquina virtual es como tener un ordenador dentro de tu ordenador, que si te joden ese ordenador falso, no te roban nada, entonces más seguro, pero yo recomendaría no entrar, pero si entráis, es tan simple como buscar, bueno, en Brave, viene por defecto, podéis entrar en la web desde Brave, con el buscador de Brave, entras y te aparece como Onion, o Thor, creo que es la otra. ¿Está promocionado Brave por Dark Web? Parece que sí. Pero si queréis entrar, podéis también encontrar páginas muy curiosas, ¿vale? Que no son malas, como puede ser, por ejemplo, páginas de periódicos, creo que es la CNN y la BBC, el New York Times, por ejemplo, sí que sé que lo tiene, tiene su periódico dentro de la Deep Web, de la Dark Web, perdón, para que, pues a lo mejor países donde no se puede acceder a la información, pues puedan acceder a esa información, y luego ya, pues en Internet es buscar enlaces. Los enlaces más exclusivos, donde está la mayor movida, eso sí, enlaces sí que no se pueden conseguir en plan normales, hay algunos que van por invitación, y es una jalea enorme. No entréis. No entréis, es más o menos de suerte. Cuidad a la gente que entre, pero vosotros no entréis. Pueden YouTube, yo no he entrado nunca, o sea, por esto, digo, creo que voy a salir más perdiendo que ganando, entrando, y te pones un vídeo en YouTube, que ya está. Sí, mejor, mejor, mucho más seguro. Y ahora que has dicho también los hackers, ¿que la gente piensa que un hacker es malo? No, no tiene por qué. Hay tres tipos de hackers, o sea, hay tres tipos de hackers, esto es como la vida real, o sea, tienes el hacker, los más conocidos, el hacker del Black Hacker, que es en Black Hat, que es el hacker de sombrero negro, que es el malo, el malo malísimo es ese. Luego, el hacker de sombrero gris, que es el que hace el bien o el mal, según le apetezca. Y el hacker de sombrero blanco, que es el bueno, o sea, sería como el superhéroe. Pues hace hacking, pues por ejemplo, yo qué sé, pues si de repente le roban aquí a una persona dinero, pues le ayuda a recuperarlo, o te extorsionan con información, pues se encarga de averiguar quién es. Es el hacker. O sea, no todo nos pasa un malo. Ahora la gente piensa, ¿el hacker es una persona? No, a ver, al final ahí, pues como todo. Es un término muy destrozado. Sí, sí, se quedó ahí, ¿no? Un hacker de mal, de te joder. Sí. Es que es bueno, está bien. Bueno, pues con esto ya hemos tenido las preguntas. Pero tenemos preguntas de Juanjo. De Juanquino. Ay. Así que la primera pregunta es. Vamos a preguntarle cómo empezó con las redes sociales. Pues en redes sociales, yo empecé en cuarentena. O sea, ya hace tiempo. Empecé en cuarentena porque me aburría. Y básicamente yo me aburría. Y pues empecé a hacer vídeos de, mis primeros vídeos en yo bailando y haciendo tonto. Y de repente dije, no había nadie de informática aquí. Y dije, mira, pues voy a enseñar un truco de ordenador que yo sé. Y de repente tuve como 40.000 visitas y fue como, vale, aquí no hay nadie haciendo esto. Y subí otro y 10.000 y empecé a subir informática. O sea, un poco ahí fue el comienzo de toda la rueda. Sí, bueno, pero tal un vídeo dices, hostia, voy a... Y ahí dije, vi que no había nadie. Luego investigué, no había nadie haciendo informática en TikTok. Y dije, bueno, pues ahora es la mía. Como has dicho al principio, tres millones, ¿no? Más de tres millones. Sí, tres millones, doscientos mil. Eso en TikTok la gente es muy fácil subir. Bueno, yo no subo mucho en TikTok, pero es que lo típico, ves a alguien bailando y dice, cinco millones, pero a ver. Y a ver, TikTok, es que TikTok está como, es muy micronichos. O sea, cada uno tiene su TikTok, o sea, es súper personalizado. Está muy bien el algoritmo de TikTok, o sea, debe ser de los mejores. Y bueno, la segunda pregunta que es así de salseo, que creo que nos tienes que contar una historia. Dándale si me va a vender el BMW Z3, tío. Es que tiene un Z3 en un garaje y no me lo quiere vender. ¿Tiene cogiendo polvo? Tiene cogiendo polvo, tío. Se lo quiera por el coche ese y me lo quiero quedar. Ay, pobrecito Juanjo. La historia es que yo tengo un BMW Z3 descapotable, parado, abandonado, desde 2012 o 2016, no sé, por ahí estará abandonadísimo. Pero claro, tú no tienes ni idea para conducir. No, no, había un BMW, había un BMW para mí y ahí abandonado. Y siempre he dicho, ya lo haré, ya lo haré, pero es que era un jaleo, no había llaves, está todo a mi nombre y todo, pero no había llaves. Y se hablaba con Juanjo y Juanjo me dijo, sí, yo te lo compro, yo te lo compro, lo arreglamos, no sé qué. Y yo le dije, vale, vale, voy a ver. Lo que pasa es que Juanjo, lo siento, pero no te voy a poder vender porque en mi familia se ha interesado alguien y se lo va a quedar esa persona. Veo a Juanjo llorando ahora en la esquina. En plan, me quedo sin coche. La familia va por delante. Hombre, ya, pero estaba insistiendo, ¿eh? Sí, sí, la de ilusión. Sabía mal. Bueno, pues ahí se quedan las preguntas respondidas. ¿Qué próximo invitado te gustaría que se pasase por el fotomatón y qué dos preguntas le harías? Una de salseo, bueno, una forma primero y luego la de salseo. Yo creo que me molaría trajes a HackerMate. No sé si quién es. Me suena el nombre. Si veo algún videotip o algo te digo seguro. Luego te lo mando, si quieres, es un chaval que hace de ciberseguridad, me he vivido con él que se hace un montón. Es súper buen chaval. El chaval trata mucho más tema de ciberseguridad como tal. Entonces, yo creo que estaría bastante, bastante guay. Vale, pues ahí. ¿Y las preguntas? Yo creo que la de no salseo sería... ¿Qué has estado pensando? Porque es que en este momento no salseo, chill. Yo le diría básicamente que te explique qué es lo más extraño que le ha pasado trabajando a nivel de ciberseguridad. Creo que va a estar bastante guay. Y luego la de salseo es que te diga, que te cuente, porque esto hasta a mí me interesa, ¿qué es lo más feo que ha hecho en su propio beneficio con el tema de ciberseguridad? ¿Sabes? En plan, robaron contraseñas para ver el Instagram de alguien o algo así, porque el chaval sé que sabe de hacer todas esas cosas, o sea, no es tonto el tío, él sabe. Entonces, quiero que te cuente en plan, ¿para qué ha utilizado estos conocimientos? En plan... Interesante. Seguro que ha hecho algo, si sabes de eso, pues... Todo el mundo hemos hecho de informática cositas así, ¿eh? Sí. Ahora me acaba de venir el que era para capturar paquetes, ¿tú lo llegas a utilizar? ¿Cómo se llama el...? El Shark. El Shark, que antes 20, y te hablo de 20, tú no crees si llegas... Yo estaba de ahí. Que no era cifra, bueno, antes no era cifrada las webs, y te veían y te veían capturar las contraseñas y decían, mira, la contraseña, hola, 1, 2, 3. Sí, 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 esa es la tonta. Y luego, yo utilicé para hacer phishing, en plan, páginas de phishing. Ya lo puedo contar, porque ya me han pasado las alegades, ya lo puedo contar. Ya no lo puedo contar nada, ya no. Pero sí, sí, sí. Bueno, pues, ya terminé la entrevista. Ha sido un placer entrevistarte, ha sido... Mola. Yo ya te digo, te sigo en TikTok, sigo así, subiendo vídeos, ayudando a la gente, que la verdad es que... Gente que no sabe, sobre todo los atajos, que yo sigo descubriendo. Es una maravilla. Así que, bueno. Muchas gracias por traerme. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Me alegro. Ya haremos algún directo con Juanjo, si quieres. Vamos allá. Vamos allá a molestarle. Vamos a molestarle. Vamos a tienda ya. Pero sí, sí, se lo comenté. Dijo, sí, a venir aquí. Bueno, pues, así ya nos conocemos en persona, que somos los dos de Valencia. Así que... Sí, claro, somos los de Valencia aquí. Ya quedaremos, ya lo marearemos. Sí. Bueno, pues, ya para el final de la despedida, te dejo las palabras que digas. Con eso terminamos. Espera, un segundo, antes de despedida, las tus redes socias, perdona, dónde encontrarte y despedida. Me podéis seguir en TikTok y en YouTube como Rafa Tatay y en Instagram como Tay054. Y nada, deciros que manteneros seguros y como siempre me gusta terminar, que es, como siempre, deciros que os quiero mucho, sois los mejores y poquito más. Venga.